¿Qué es el sindicato de la asamblea permanente? Estos trabajadores, yo me estoy refiriendo al tema del personal de servicios generales, mucamas, cocineras, lavanderas, peones de patio, ordenanza y el personal de mantenimiento a quien le han desdoblado las guardias de sábados, domingos y feriados en turnos de 4 horas. Esto, el Ministerio de Salud tiene una política en la cual están derivando todo hacia la capital, el trabajador no tiene la culpa, tiene que cubrir la guardia de lo mismo, el Ministerio aduce que ante la falta de demanda han decidido desdoblar los horarios cuando la norma, el decreto habla de 8 horas corridas. ¿No fue consensado con el gremio? ¿No lo han consultado antes? ¿Casumente tomar este tipo de decisión? No, lo que le han dicho a los trabajadores, al menos en la zona sanitaria 3, que está la farmacéutica zona Bocetti a cargo, lo que les han dicho que está, el gremio está en conocimiento del tema, pero con el gremio no han consensuado absolutamente nada, y el gremio se opone a este tipo de medidas porque es perjudicial para los trabajadores desde el punto de vista que no les permite desarrollar otra tarea y ataca más precisamente a los afiliados y a los trabajadores de menores ingresos dentro del área de salud, reitero, mucamas, cocineras, lavanderas, peones de patio, ordenas y el agente de mantenimiento de los hospitales. Entonces, ante esto, el gremio ha declarado el estado de alerta y movilización, reitero, y vamos a tener, ya le comunicamos a la Secretaría de Trabajo, le hemos comunicado a FATSA, le hemos comunicado al Ministerio de Trabajo de la Nación, y de no llegar a una solución hasta el viernes venidero, el sindicato a la semana venidera va a tomar otro tipo de medidas, desgraciadamente que van a afectar a la comunidad. ¿Eso es todo interior y capital? Es todo en los hospitales del interior de la provincia, zonales, distritales y seccionales.